¡Bueno! ¡Eeeh! ¡Anche gli amici penuti possono dire sulle braccia! ¡Vai! ¡Mira Sofia! ¡Si esplorará, si esplorará, si esplorará, si esplorará. ¡Dime Sofia! ¡Como se mirará, dime! ¡Como se mirará, dime! ¡Se que no, se que no! ¡Se que solo! ¡Se que nada soy! ¡Yo, yo, yo! ¡Mira Sofia! ¡Si esplorará, si esplorará, si esplorará, ¡Sofía! ¡Ci siamo, l'estate 2016! ¡Era Sofia! ¡Oh! ¡Eh! ¡Si tescheramos felices todos los episodios! ¡Todos los episodios! ¡Se que te coste la sala, se te so volar, y te so soñar! ¡Vai Mauro! ¡Ya no te creo! ¡Ya no te deseo! ¡Creo! ¡Solo te veo! ¡Solo te deseo! ¡Creo! ¡Si salve! 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 ¿Y por qué no me dices la verdad? Siento sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Siento sin tu mirada, Siento sin tu mirada Dime, Sofía, Cómo te mira, Cómo te mira Mira, Sofía Siento sin tu mirada, Siento sin tu mirada, Siento Dime, Sofía, Cómo te mira, Dime, Cómo te mira, Dime Segué lo, segué lo, segué solo, segué la la soja, y la sofia, si instruirá la soja, si instruirá la soja. E la sofia, mamma mia che bello, io vedo già le spiagge, vedo il panino, io vedo già la gente, e ci siamo, e avanti.